Hola chicos, bueno este va a ser un vídeo diferente porque no va a ser blogueando ni viajando ni cogiendo yo el móvil, me estoy grabando con la cámara porque me ha llegado un paquete de chain muy grande pedí un montón de cosas para viajes que tengo y nada que ya llevaba mucho tiempo sin y sin pedir en chain, tío lo que pasa que es que yo antes siempre que pedía en chain a lo mejor pedía pedidos de unas cuantas cosas, después al mes hace otros pedidos de unas cuantas cosas pero esta vez quería que fuera un pedido grande a todo verano y no tenés que pedir nada más y son estos pedidos que te vienen en caja enorme, enorme, enorme porque digo yo nunca he hecho un pedido así, cuando viene siempre me viene en bolsa para esas pequeñas, ¿no? pues sí, lo he pedido enorme y me sigue viniendo en bolsa o sea, me llegará a pedir más cosas, yo quiero que me llegue la caja esa de cartón que tú te emocionas pero bueno, me llegó esto, estoy muy contenta, hice un pichón diciendo mis de última foto entonces en una de las fotos salía que había hecho un pedido en chain, entonces todo el mundo, todo el mundo todo el mundo, me dijo que hiciera un hold the chain, así que lo voy a hacer en este canal y también voy a grabar con vídeo para TikTok, ¿vale? lo que pasa es que en TikTok no me lo voy a probar ni nada ala, pero es que ahora no se me va a ver, voy a tener que poner el aro de luz aquí para que me diera luz en la cara, ¿sabes? lo voy a abrir porque esto tiene un montón de fiso no sé cómo lo voy a abrir, creo que lo voy a tener que cojar una tijara y romperlo, ¿sabes? ah, mira, por aquí lo puedo romper ay, qué guay Dios, lo he hecho toda la cama chicos cuántas cosas, tío bueno, mirad cuántas cosas he echado ya por aquí no puedo perfecto chicos, ya tengo aquí todo ay, qué contenta estoy ay, qué contenta estoy ay, qué guay voy a echarlo por la cama chan, chan, chan chan, chan pues mirad, ¿vale? me he pedido un montón de cosas y vamos a enseñarla bueno, no sé por dónde empezó, ¿vale? estoy muy contenta a ver, aquí, vean es que no tengo ni idea de qué he hecho, la verdad porque, ah, sí, creo que es un pañuelo creo que es un pañuelo porque me pedí varios, de hecho porque, no sé, quería pañuelos de colores pero aquí en mi pueblo, pues, solo había negro y blanco entonces me lo pedí en naranja que es un color que se lleva ahora mucho, la verdad no, esperadme mira hola, qué guay, qué guapa chan me encanta, para el verano me lo voy a poner un montón además también me lo puedo poner top creo que me he pedido más accesorios que ropa pero bueno, no pasa nada ahora vamos a por vale, esto es un bolso ropa que tenía muchas ganas de tener bolso tipo de colores porque solo lo tengo en marrón, blanco, negro y rojo entonces, pues, tenía mucha ganas de tener uno rosa me pedí este y soy tonta porque es que la cadena de los ojos hola a los tres días una chica en Nerja me regaló este bolso una chica que viene a verme el día que me encantaba su bolso y dice, toma, te lo regalo me hizo muchísima ilusión sí, sí, está viendo esto en un montón de bolsitos se llama Sarai y pues ahora tengo dos rosas pero bueno, no pasa nada es que tampoco lo sabía, ¿sabes? y bueno, ya os enseño el otro bolso que es igual pero en verde bueno, me he pedido tres bolsos, ¿vale? he pedido otro en rosa clarito ok que es igual que este de la linda es que tenía la alternativa de color es que me encanta este me gusta mucho más la textura es tipo ¿cómo se llama esto? eh, tiene un nombre no sé, tío ¿cómo se llama? no me acuerdo si lo sabéis ponlo en los comentarios claro, porque esto se llama así como de plástico que no me va a poder el nombre bueno eh, después aquí tenemos accesorios, ¿vale? que son estos son diamantitos para la cara eh, otro pañuelo que lo vamos a abrir y este yo creo que lo voy a utilizar más de todo es muy... esto lo voy a utilizar de bestia Dios mío es súper... es enorme no, lo siguiente, ¿vale? voy a poner esto en la cabeza Dios mío es súper grande mira dónde llega bueno, muy chulo también vale, continuamos sí, como veis he ido dejando ropa o al final porque me la quiero probar para que lo veáis o sea, prefiero probármela toda al final aunque esto ya creo que es ropa pero también he de decir que también he pedido cosas para mi madre esto no es para mi madre o para mí, la verdad y como tampoco pone la talla es que no me acuerdo para qué lo pedí bueno me lo voy a probar, ¿ok? bueno, os lo voy a ir enseñando en el móvil, ¿vale? porque así me podéis ver en el espejo me gusta un montón cómo me queda, tío me queda súper chuli eh, perdonad el desorden ¿vale, chicos? no os preocupéis, pero tío, mira qué chulo me encanta, me encanta, me encanta se me están quedando las cosas continuamos flipo, ¿vale? me encanta, tío es súper bonito mira así me queda, ¿vale? me queda o sea, me encanta cómo me queda, tío flipo está súper súper chulo proseguimos con el haul, ¿vale? ahora tenemos aquí un bikini efectivamente pero creo que si he hecho así el de mi madre, creo, ¿no? ah, pues es mío bueno, los bikini no me lo había probado bueno, sería así, ¿vale? y la parte de abajo sería así, hermanita y ahora aparte te traes una falda ah, no, es un pantalón me encanta me encanta, me encanta son unos pantalones me encantan las cosas de la, de o sea, me encantan los bikinis que traen como faldita o vestido o pantalones en conjunto me encanta ahora tenemos aquí un vestido que tenía muchas ganas de verlo que no sé si enseñaron en el vídeo, ¿no? porque quiero que sea para una cosa especial me encanta, tío como estáis viendo me gusta mucho el brillo, ¿vale? ah, tío tío, tío, tío flipo, flipo, flipo vale, es así o sea, es todo de brillo no me voy a poner esto para salir a la calle pero es para una cosa especial entonces bueno, me lo voy a probar ah, qué guay proseguimos eh, eh 10 de 10, ¿vale? o sea, me super encanta vale, a ver ahora qué tenemos ¿qué cojo? esto es otro bikini creo que también sí, también es para mí y también me lo he pedido con con esto que es sí, esto es faldita como una faldita así súper mona y ahora la parte de arriba creo que me va a quedar un poco pequeña pero es que el cheño siempre pido lo hace ¿no por qué? ah, bueno, es que esto en verdad es así y nada, la parte de abajo es así muy chula ah, vale estas falditas son junto a las otras me pedí de las normales y de estas que vienen ya hechas para ponerte a por la cara súper chulas también pestañas postizas que me pedí estas y otras no sé dónde hechas las otras como se hagan enseñaré pero que ya no tenía pestañas postizas y a partir de ahora quiero ponerme para las cosas guay aquí hechas las otras que estas son más largas y estas son más cortas ok, continuamos aquí hay fundas me pedí fundas del móvil ¿no? ah, no esta es para mi madre esta es para mi madre que se la pidió y esto pues no sé lo que es ah, vale he hecho dos cosas para el videoclip no las voy a enseñar pero yo me acuerdo que me pedí una funda eh, sí esta aquí esta aquí esta aquí porque quería una funda de verano ¿vale? o sea, quería una funda de color vivo foforita antes me pedí esta súper chula se la voy a probar a ver cómo le queda bueno, es que tengo aquí en mi móvil un montón de cosas mirad una fan mirad qué mona oye, si venía dos firmas con cámaras de estas me dejáis a mí las fotos que me gusta guardarlas ¿vale? ala qué chula me encanta me súper encanta se la voy a dejar la puesta vale, esto se la tiene que ver de mi madre porque yo esto yo no lo había visto o sea, yo hice el video con ella pero no me di cuenta de que pidió esto son unas zapatillas pero lo suyo no lo voy a enseñar ¿vale? a ver, qué cojo ahora tengo que ir buscando una cosa que no la estoy viendo y me estoy preocupando ¿eh? porque es de lo que me ha dado a ser pero un vestido súper largo se la he hecho bueno proseguimos esto es un conjunto ¿verdad? vamos ¡ah no! ¡es el vestido! ¡es el vestido! ¡ah! ¡es el vestido que está buscando! mirad es súper súper largo en la foto a la chica le quedaba genial no sé a mí cómo me va a quedar me lo voy a probar ¡tachán! mirad también me súper encanta es largo como he dicho antes así es por detrás ¡tachán! y este es que me encanta un montón porque no tengo un vestido largo y tenía muchas ganas de tener uno y me gusta un montón como me queda me lo voy a dar por mi groserito y es de brillo porque no se lo aprecie mucho pero es de brillo y está súper chulo es que me encanta este tío continuamos ahora tenemos por aquí bueno colgante y no me lo voy a poner porque lanzar los típicos colgantes que te piden el chain ¿sabes? me pedí otra funda me pedí otra pero esta es con un cordoncito porque es que tengo mi funda para depargarla digo ya no me pido más funda pues me pedí esta porque tiene un cordón y no voy a un viaje este video que en plan es para llevarme y colgarla la verdad vale este tenía muchas ganas de tenerlo es para el cargador ¿ok? porque nosotros en mi casa siempre nos robamos los cargadores entonces para que no los computamos nos ponemos un puntito negro entonces yo digo vale pues me voy a comprar como una cabeza bueno no una cabeza una tira de purpurina entonces a la cabeza se lo pegas se lo pegas y esto al cable una gafa ah vale si me pedí una gafa porque a ver yo me tengo que poner gafa vale ¿qué pasa? que no sé cómo me van a quedar entonces digo si me las compro me las compro me voy a pedir una de chain para ver cómo me quedarían o sea si me quedan bien voy a ponérmela si no y me encanta vienen un poco clareadas pero me gusta cómo me quedan bueno tampoco me estoy viendo muy bien ahí o sea mira mira aquí en la bueno medio que sí me gusta eh bueno iba a decir ya estamos terminando pero es que no estamos terminando me quedo todavía un montón ¿esto qué es? ¿esto qué es? ¿ese? ¿es para mí? si puedes saber ¿qué es esto? es que te lo juro que no recuerdo haberme pedido esto ese un bikini pero solo la parte de arriba o sea un top será un top ¿no? porque es que yo bikini no es que es un bikini bikini solo la parte de arriba no me pedí no sé qué raro no sé ahora lo miraré a los pedidos otro bikini me encanta tío con las cadenitas estas no sé cómo me va a quedar pero bueno es que tengo muchos viajes ¿vale? quiero llevar un bikini para cada día y así queda la parte de arriba creo que me queda un poco chico ¿eh? pero bueno vale esto es importante ¿esto qué es? ah vale esto es para mi amiga esto es para mi amiga Natalia que me dijo que le pidiera algo blanco para una cosa que tenemos yo creo que le pedí esto ¿qué es? yo creo que le va a gustar esto de un top que va así aquí amarrado así y después es una falda pegadita yo creo que le va a gustar madre mía si veáis cómo tengo el suelo de todas las cosas continuamos esto hay dos así que supongo que uno será para mi madre y otro para mí pero no tengo ni idea de qué es me habría hecho que es el más pequeño vale es un bikini ay sí me acuerdo me acuerdo la parte de arriba que es así y es un vestido ¿verdad? sí es un vestido como he dicho antes me gustan mucho los complementos con los bikinis pues es así el vestido ¿vale? o sea se mete aquí la mano y todo y Dios qué bonito tío que tampoco quiero que me lo veáis todo puesto porque entonces cuando me lo ponga el día de pero si eso queda bien hasta con el vestido ¿me entiendes? o sea eso queda bien hasta con una ropa normal no hace falta que se haga el bikini queda así como de complementos ¿sabes? mira qué guay está súper chulo la verdad así que yo creo que me lo pondré con más cosas no solo con eso vale estos son dos porque pedí uno para mi madre uno para mi y no sé cuál pero este no me lo voy a probar porque quiero que el día que me lo veáis también el color para el bidocchi ¿vale? quiero que el día que me lo veáis pues sea el primer día que me lo haya puesto es un vestido no es un top es un top bueno verás si me lo voy a probar es que tengo muchas ganas de cómo me queda mirad qué bonito es también súper largo porque es para para la playa y así va a quedar súper guay lo que quiero hacer me encanta me encanta me encanta me encanta bueno ahora tenemos aquí otro diamantito otro colorante que este es es de estrellitas porque tenía ganas de tener uno así tenía uno pero no sé y he puesto de estrellitas mira súper bonito me encanta también ahora tenemos por aquí una camisa esto es un conjunto también es una camisa con un pantalón no sé me gustó como le quedaba a la chica me gustó y pues me lo pedí pero no sé a mí cómo me iba a quedar no tengo mucha esperanza de este no sé lo veo rarillo pero a la chica se lo veía muy buen puesto así que vamos a ver cómo me quedaba ok me lo esperaba peor la verdad me gusta me gusta bastante el color quizá no tanto pero está muy chula ¿sabes? si vais yo por allí por por el paseo marítimo de Chile me gusta y ya vamos acabando vale a ver qué nos queda por aquí por aquí nos queda un bikini amarillo porque no tengo bikini amarillo y siempre que lo amarillo es un color súper guay ¿no? para el verano entonces este ya lo tengo lo tengo en naranja igual que quería uno en amarillo así que así en la parte de arriba creo que todas las partes de arriba de la derecha son iguales ¿verdad? y la parte de abajo y la parte de abajo pues es así súper chula también este no tiene nada que lo complemente ¿he visto algo? mira aquí hay pulsarita que pues quería tener pulseras de esto porque no tenía y pues no sé tal cual sin más ¡ah! quiero otra cosa ¿qué es esto? ¡ah! es un top blanco porque no tenía top blancos normales y quería uno tengo uno pero se me transparenta todo entonces pues digo me tiro el chain y pues bueno así súper básico tío no me quema nada es que seguro que se me va a olvidar algo porque tengo el suelo todo llenito de cosas y seguro que hay algo que no ¡ay! mira a ver aquí hay otra pulsera otra pulsera como el collar este que tenía así pues una pulsera de todas formas lo voy a enseñar todo en tiktok no me lo voy a probar pero lo voy a enseñar todo en tiktok para la gente que no me siga en youtube así muy chulo también así que si se me ha olvidado algo ya lo he enseñado en tiktok y listo espero que os haya gustado mucho mi hijo de chico lo he pedido un montón un montón un montón ya me veréis los de estos puestos estando arregladitas y todo mediante el verano ya lo veréis y nada seguro que os ha gustado mucho porque os gusta mucho este tipo de vídeos cuando vuelva a hacer más pedidos pues iré haciendo vídeos si queréis y chao hasta el próximo vídeo